Saludos a todos y todas, nos encontramos aquí en el residencial Las Malgaritas, en el precinto 1 de San Juan, junto al licenciado Alejandro Salgado, director de la Administración de Vivienda Pública, en otro impacto de Sirviendo a Mi Gente. El día de hoy ha sido uno súper exitoso, sobre más de 300 niños, jóvenes y adultos han tomado su licencia de aprendizaje y en adición han recibido servicios que da el Departamento de la Vivienda, Vivienda Pública y otras agencias de gobierno, como lo es el municipio de San Juan. Invitamos a otros compañeros y compañeras que se unan a esta excelente iniciativa de servicio a nuestra gente. Sumamente agradecido por el representante Edith Boniel, con todas las personas de la Cámara de Representantes, que hoy aquí en el residencial Las Malgaritas en San Juan han traído su evento Sirviendo a la Gente. Aquí hemos estado trabajando junto a todo el personal de la Cámara, el representante Edith Boniel, brindándole servicio a nuestras comunidades de vivienda pública y comunidades aledañas. Nada, en la Administración trabajaremos de la mano, continuaremos trabajando de la mano con el representante, la Cámara de Representantes, para continuar brindando servicio a nuestra gente, a nuestras comunidades, así que próximamente estaremos en la ciudad. Gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias a todos.